Vamos a echarnos una canción, Antonio, cuando íbamos a talonear allá a las pirámides allá en Teotihuacán. Los días domingos nos íbamos allá a echar el talón y siempre tocábamos esta canción. ¿Cómo se llama? Se llama Quisiera Amarte Menos. Pero estamos viejitos, un polerito perrón, perrón. Quisiera amarte menos, pero no puedo. Vida mía, si dejo de amarte, desesperar, ya volvía. Como se me quisiera, seguir a amarlo de mujer. Vida mía, si dejo de amarte, sin ti no sé qué hacer. Vida mía, si dejo de amarte, desesperar, ya volvía. Vida mía, si dejo de amarte, desesperar. Vida mía, si dejo de amarte, desesperar, ya volvía. ¿Dónde estás hacia locas como vacías tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?